¿Cuántos de vosotros tiene este maravilloso conjunto? ¡Brilla! ¡Resplandece! Una preciosidad de aspecto el Ginkgo Celestial Ginkgo como dicen en Japón Y aquí os traigo una guía para conseguir desbloquear todo ello En cada clase Os indicaré el desafío que debéis de conseguir Y cualquier duda me lo dejáis en los comentarios Si veo que realmente os gusta este vídeo Traeré más guía para el resto de aspectos que me indiquéis Además de los otros Ginkgo Tanto el Invernal como el Sombrío Así que... ¡Vamos al lío! Vamos a comenzar con nuestro queridísimo Samurai Para conseguir el casco tendremos que lograr el desafío maldecido Que consiste en sobrevivir 10 veces a la maldición de Gyozen Para quien no lo sepa solo se puede en el modo historia A partir del nivel de plata Tendréis que coger esta maldición a ambos jugadores Justo antes de comenzar el tercer capítulo de la historia En cuanto a la armadura tenemos Enviado Celestial Donde tendrá que matar a 200 enemigos con el golpe celestial Para ello podrás equiparte con una katana que contenga dicha habilidad Como por ejemplo la legendaria atacante de la piedra O bien incluso aplicarte la técnica como ventaja Vamos con la cazadora Y para los banderines conocidos como Shashimono Tenemos coleccionista Tan solo tiene que recoger 10 tesoros Oni Y ya está Para el traje tenemos el desafío Ojo de Uchitsune Con el que tendremos que eliminar a 500 enemigos con esta habilidad En el caso del Ronin para conseguir el sombrero Tiene que recoger igualmente 10 tesoros Oni Sin embargo para el traje tendrás el desafío Osequio de los Kamis Donde tendrás que comprar y activar 30 Osequios en el modo Supervivencia Vamos con la última clase El Asesino Como gorro o sombrero o lo que sea este bonito capa Tendremos el mismo desafío Conseguir 10 tesoros Oni Y para el traje tenemos el desafío Figura Sombría Donde tendremos que eliminar a 500 enemigos Usando la técnica ataque sombrío que tanto conocemos Espero que os haya gustado esta rápida guía Que me lo han pedido algunos suscriptores Para conseguir todos los temas de Ginkgo o Ginkgo Celestial Como siempre cualquier duda dejadlo en los comentarios Y nos vemos en otro vídeo ¡Chao!